Hola, buenas tardes para Norberto Millán Sánchez, director adjunto de la empresa de acueducto y alcantarillado en la provincia. También nos acompaña Joel Ramírez Durán, director comercial de la empresa de acueducto y alcantarillado y está con nosotros, se sumará además al diálogo en nuestro espacio Michael Salcedo Viamonte, inversionista de la Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos en Granma. Vamos a iniciar nuestro diálogo con Millán, director adjunto de la entidad. En los últimos días, Millán, ¿cuáles han sido las principales afectaciones que ha tenido acueducto y alcantarillado en Granma? Bueno, buenas tardes, Yunel, para ti y los demás televidentes. Bueno, comenzar diciendo que Vallamo tuvo afectaciones en la semana pasada con la planta potabilizadora Santa Isabel, producto de la alta turbidez que tuvo en las aguas del canal. Vallamo, por la lluvia que ocurrieron, que ya ahora en este momento ya la planta se encuentra trabajando al 100%, ya que la turbidez bajó. También tenemos afectación en Vallamo con el equipo de bombeo de la pedrera que se está trabajando en los talleres nuestros para recuperar ese equipo que ha tenido problemas en los últimos meses con el tema de los bujes de la bomba y motor. En Manzanillo tuvimos afectaciones en el P4, que se extrajo el equipo de bombeo para enviarlo a los talleres nuestros nacionales. El P1, que se extrajo también y el montaje se pretende hacer esta semana a partir de que ya se reparó el motor, que tuvo problemas con uno de los rodamientos de carga. Y el 349, que también se hizo un montaje la semana pasada y está ya en servicio, que este le presta servicio a la zona baja de Manzanillo. En Niquero se trabaja también para aquí en los talleres de Vallamo piloncito, el equipo de bombeo piloncito, que se va a hacer su montaje también en esta semana. Los equipos de cloro de Yara, que han tenido afectación también, el día de mañana ya se le da solución, que es en Veguita 6 y edificio Veguita, que se le va a dar solución en el día de mañana. Que ya están solucionados aquí, que también se le hizo la reparación en los talleres nuestros. En Río Cautos estuvo el Pozo 4, que no ha venido dando lucha ya hace unos días. Se reparó en el día de ayer y se está realizando el montaje el día de hoy para su puesta en marcha. Así también tuvo problemas el rebombeo cautos y se le montaron dos equipos nuevos a esta estación, que garantiza aún más el abasto de agua a la cabecera municipal. En Cautocrito, el sombrero, la estación de bombeo del sombrero, que el motor ha presentado problemas, se quemó, rodamiento, tiene el eje virado. Hemos decidido ya cambiar ese motor y estamos en esa tarea, cambiando el motor, localizando, porque es un motor con unas características que es de altas revoluciones, que no lo tenemos ahora, pero estamos localizándolo para enrollarlo, tenemos el alambre para enrollarlo y todo. Y el salviar, la planta del salviar, que tuvo problemas con el aire acondicionado del módulo de la planta, que es compacto, y no podía trabajar, ya se le dio solución en el día de hoy también. En Jiguaní se trabaja en el equipo de bombeo de la Jatía, así mismo como el de las Mercedes Mazó y Boyarriba Contínima, para darle solución a partir de la semana que viene. Todo esto se trabaja en los talleres nuestros. Y también en Boyarriba, que se le dio solución en el día de ayer, que estuvo afectado el dren que le da servicio a la cabecera municipal. Esas son las principales. Lo demás, nosotros hemos ido trabajando las obstrucciones y los salideros que van saliendo a diario. Hoy se encuentra el equipo de obstrucción trabajando una obstrucción en Guisa y otra que va a trabajar en el horario de la tarde ya en Cautocristo. Ahora, Millán, me llama la atención de todas estas afectaciones, fíjense que estamos hablando, afectaciones en Bayamo, en la potabilizadora de Santa Isabel, bombeo de la Pedrera en Bayamo, P4, P1, 349, todo eso en Manzanillo, en Niquero, en Yara, Río Cauto, los sombreros en Cautocristo, el Salvial, Jiguaní, Bartolomé Mazó y Boyarriba. Sabemos que es difícil porque además Acueducto y Alcantarillado tiene que lidiar con la afectación del bloqueo que está aquí, que es presente, que es diario, con la limitación de recursos, con equipos viejos, además, donde juega un papel importante la innovación, donde juega un papel importante la ingeniosidad de los mecánicos, de los torneros, de los especialistas de esta entidad. Pero quisiera, en primer lugar, la afectación del bombeo de la Pedrera, aquí en Bayamo. ¿Cuánto implica esa afectación? Es decir, cómo los consumidores la sufren. Y segundo, me llama la atención Tínima, en las visitas que han hecho ustedes al programa, es reiterativo el tema de Tínima, de Boycito, en Boyarriba. Y me gustaría, además, Millán, que nos hablaras de otros dos temas. Uno es Comunidad Santa Rosa en Medialuna. Habitualmente llegan quejas desde ese municipio. No sé si tendrás muy puntualmente información de Santa Rosa en Medialuna. Y lo otro, una llamada telefónica del reparto Manopla, aquí en Bayamo, sin agua, o sea, el agua sin presión. Y esto es en los últimos 15 días. Y ayer el servicio comenzó más tarde del horario que debe de llegar. Voy a rectificar. Es Manopla, sí, efectivamente. Millán, comenzamos por la Pedrera, Tínima, y luego entonces Manopla. A ver, el equipo de bombeo de la Pedrera, eso afecta parcialmente a lo que es la comunidad de la Pedrera. ¿Por qué digo parcialmente? Porque este es un equipo de apoyo. Porque eso, a partir de la inversión, se le hizo la red ya de suministro de agua, que él recibe servicio también por la estación de bombeo de la Hacienda. Pero no le llega a la comunidad completa este servicio. O sea, cubre campamento pionero y parte de la Pedrera, y entonces se apoya el resto de la comunidad con este equipo de bombeo. O sea, que es una afectación parcial. Es una afectación parcial que nosotros, entonces, tenemos que prestarle el servicio de agua en Pipa, que también está algo afectado también por el tema combustible, como todos sabemos. ¿Cuándo debe estar resuelto el tema de la Pedrera? Ya para la semana que viene, nosotros tenemos previsto solucionar este... Esto implica que hay que buscar la materia prima en primer lugar, que es bronce, para hacer los juguetes de bronce. Nosotros hemos encontrado el bronce, que no es de la mejor calidad, que por eso ha tenido reiterado el problema este equipo. Y es basado... Eso usa bronce fosfórico, que no lo tenemos nosotros. Y practicamos con el bronce latón, que es más débil, se lo come más rápido el rozamiento que tiene. ¿Qué pasa con tínima de boicito? Ahora, tínima de boicito es otro caso. Esa bomba se trajo de los talleres nacionales y le volvió a pasar lo mismo. El pozo le está entrando arena a través de los filtros. Y esto es como una lija que tuviera. Y se ha comido todos los juguetes otra vez y los impelentes. Y nosotros estamos también en función de eso, de tratar de recuperar la bomba, volverla a montar, a riesgo de que vuelva a pasar lo mismo. Porque la solución es volver a hacer otro pozo. Que sería lo ideal. Y ahí la arena, o sea, el material que hay, la litología de ese lugar, es arenosa. Está muy cerca del río. Y entonces provoca esto cuando los filtros del pozo fallan, la arena penetra. Y entonces van a dar a la cámara de succión de la bomba y provoca todo esto. ¿Por qué agua sin presión hace 15 días en Manopla, Bayam? A ver, eso lo explicábamos anteriormente. Eso está con la planta Santisabel. Al estar paralizada la planta por turbidez, provoca bajas presiones. ¿Por qué? Porque es un solo equipo trabajando intermitentemente en el rebombeo Bayamo, que es el apoyo de la zona norte. Y un solo equipo trabajando entonces en el tanque de Barrio Azul, producto al déficit de agua. Porque mientras está la planta parada, solamente nos alimentamos con el tres pozos que hay en el campo de pozos, Pompita Malbango, que dan más o menos unos 100 litros, o sea, la mitad de lo que pueda dar la planta. Más los drenes también, que en la mayoría de los casos, cuando es mucha la turbidez, también se paran. Y no puede entonces apoyar el rebombeo Bayamo. Eso es la causa. En el día de ayer comenzó el bombeo tarde, precisamente por un salidero, que hoy se le está dando ya la solución final, que está en Avenida Francisco Vicente Aguilera y Calle 10, que lo teníamos programado ahí, y se empezó desde el día de ayer, y hoy ya se está dando los últimos toques. Gracias, Millán, por toda esta explicación. Antes de concluir el programa, volveremos contigo. Voy al diálogo con Joel Ramírez Durán, director comercial de Acueducto y Alcantarillado. Joel, buenas tardes. Buenas tardes. Joel, en la primera visita del equipo de Acueducto y Alcantarillado al panel informativo, usted habló de que ya se daban los primeros pasos para el servicio de comercio electrónico a través de Acueducto y Alcantarillado. Estamos hablando del uso de la nueva tecnología, del móvil, de las redes, para poder pagar o solicitar algunos servicios de ustedes. ¿Por dónde anda este proyecto? Sí, a ver, Yonel, efectivamente nuestra empresa ha estado ya incursionando en el comercio electrónico a través de la plataforma Enzona, donde hoy ya tenemos más de siete servicios puestos a disposición de las solicitudes de nuestros usuarios, entre los cuales se encuentra el muy demandado servicio de limpieza de fosas. Es el más demandado en estos momentos, aunque aún nos parece todavía poca la solicitud de la población. Solamente tenemos 60 solicitudes registradas a través de esta plataforma, a los cuales se les ha estado brindando el servicio. Tenemos también la solicitud de instalación de acometidas en la vivienda o en cualquier empresa estatal. Tenemos la solicitud también de entronque alcantarillado, conectar al alcantarillado. Un nuevo servicio que lo explicamos, que todavía no tenemos ninguna solicitud y nos llama la atención, porque en nuestra provincia existen bastantes edificios multifamiliares y bastantes viviendas que poseen cisternas, que es el servicio de desinfección y rehabilitación pequeña de cisternas, lo cual nos lo pueden hacer tanto entidades estatales como nuestra población. Tenemos también el servicio del escombreo de fosas, que es muy parecido a la limpieza de fosas, pero bueno, en este caso es el escombreo de fosas donde se trabaja con carros especializados para la prestación de estos servicios. Y vuelvo y les repito, está ya el servicio, está la dirección, que la vamos a repetir, la dirección para entrar a esta página es eaagrm.enzona.net, por ahí pueden entrar los usuarios. Nosotros, los primeros usuarios que intentaron eso, se nos dio la problemática de que, como se desconocían algunos pasos, bueno, se decidió, se dio una capacitación por los compañeros de CETIC, que son los dueños de este software, se le dio una capacitación a todos los comerciales, jefes de oficinas comerciales aquí del municipio de Bayamo, es decir, que ya tienen el conocimiento para que la población pueda interactuar, acudir a nuestras oficinas comerciales y de allí aclarar cualquier duda, están capacitados para eso. Es en zona, no es transfermóvil. No es transfermóvil. En zona. Por qué tiene que ser por en zona y no por transfermóvil, cuando hoy la experiencia y ha sido aceptada por muchas personas, por muchos clientes, vamos a decirlo así, usan más el transfermóvil para el pago de la electricidad, para el pago del servicio telefónico. ¿Por qué Acueducto no está en transfermóvil y sí en en zona? Bueno, a ver, nosotros hablamos de estos servicios que es a través de la plataforma en zona. Estamos desarrollando un software con los compañeros de TheSoft aquí en Granma, el software se llama el SAGAS, que va a ser para el pago del servicio de abasto de agua y alcantarillado, que este sí va a ser a través del transfermóvil. Es decir, usted tenga la posibilidad de pagar la factura del servicio de agua y alcantarillado que le llega a su vivienda. Eso lo estamos trabajando con TheSoft, ya se hicieron las primeras pruebas y es muy posible, ya estamos a un noventa y tanto por ciento que en el mes de julio ya esta opción la tenga nuestra población aquí en Granma, el pago del servicio de abasto de agua y alcantarillado a través del transfermóvil. Gracias, Joel, por toda esta explicación. Vamos acercándonos ya a la recta final del programa, pero no hemos terminado aún. Seguimos con Acueducto y Alcantarillado. Vamos a hacer una pausa. Al regreso tenemos más. Estaremos hablando de las inversiones en Bayamo. A propósito, Virgen Puig, de la calle 26, o sea, está diciendo que en la calle 26 de julio del Valle, cerca de la rotonda, un carro rompió la tapa. Debe ser de un registro, eso de lo que aparece en el centro de la vía. Y aquello del hueco está abierto. Ya anoche cayó un muchacho en bicicleta en ese registro. Quizás los compañeros de Acueducto y Alcantarillado no tenían esta información y pudieran en las próximas horas darle solución a esto, que se puede convertir en un serio problema. El que caiga en un hoyo de eso es un peligro realmente. Vamos a hacer una pausa. El agua es un recurso agotable. Se necesitan 7.000 litros de agua para refinar un barril de petróleo crudo. La agricultura usa alrededor del 70% del agua dulce consumida en el mundo. Una persona consume aproximadamente 50 litros de agua al día para beber, limpiar, cocinar y haciarse. Entonces, cuidar el agua es preservar la vida. Bueno, vamos al diálogo con Michael Salcedo Viamonte, inversionista de la Dirección de Recursos Hidráulicos en nuestra provincia. Michael, buenas tardes. Sabemos que en Bayamo se ejecuta una importante inversión que estará beneficiando cuando se concluya a una buena parte de la población vallamesa necesitada por años de un servicio más eficiente de acueducto y alcantarillado. ¿Cómo marcha este proyecto de Bayamo? Bien, buenas tardes, Yunel y demás oyentes. La ejecución de las obras este año se centra fundamentalmente en 12 obras que están dentro de Bayamo que fundamentalmente se dividen en lo que son las redes de abasto y de alcantarillado. Actualmente se trabajan en cuatro obras fundamentalmente, que son las redes del reparto Ciro Redondo, se trabaja en la carretera central, se trabaja en el alcantarillado de Pedro Pompa y en las redes hidrotécnicas del reparto 26 de julio o Aeropuerto Viejo, que es como algunas personas lo conocen. Y posteriormente, terminando las redes de acueducto de Ciro Redondo, comenzaremos en la parte de acueducto de Rosa la Bayamesa. ¿En qué momento están hoy estas inversiones? Digamos, la inversión de redes en Ciro Redondo, hay atraso, están de acuerdo al cronograma. Sabemos que ha habido limitaciones durante este año con la COVID-19, con el impacto propio del bloqueo, cómo marcha la inversión de la carretera central, el alcantarillado de Pedro Pompa, una zona muy necesitada de ello, y el aeropuerto Viejo. ¿Por dónde anda todo eso? Bien, este año hemos tenido diferentes dificultades que nos han atrasado las obras y los cronogramas de cada una de estas obras, dados fundamentalmente por el tema combustible, recursos, y en el caso de los equipos, fundamentalmente el tema de neumáticos. A raíz de todo esto y de conjunto con la COVID-19, nos ha limitado la ejecución normal de las obras y tenemos un atraso en cada una de ellas, aunque la carretera es la que tiene mejor avance y ya está próxima a terminar, por lo menos lo que es el primer tramo de la carretera. En el caso de las redes de Ciro Redondo, estamos trabajando ya en el último tramo, que es en Vicente Quesada, y se empiezan a dar los primeros pasos para comenzar en la parte de Rosalabaya. Esta rotura que hay en la avenida de Ciro Redondo, creo que es 26 de julio, ¿cómo se llama? Vicente Quesada. Vicente Quesada, que está la calle, el tránsito está construido, esto tiene que ver con esa propia inversión, ¿verdad? Con esa inversión, exactamente. ¿Pero se ha avanzado ahí todo lo necesario o hay atraso en esa obra? A ver, tenemos atraso, como te decía, fundamentalmente por recursos, combustible, y rotura de equipo en el caso de lo que es neumático, fundamentalmente, pero sí hemos tenido atraso en esa obra. ¿Cuándo piensan ustedes terminar ahí en Ciro Redondo? A ver, Ciro Redondo, ya debemos de terminarlo, mediado de julio debemos de terminar ya Ciro Redondo y comenzar Rosa Lavaya Mesa. ¿Aeropuerto Viejo? Aeropuerto Viejo, sí, marcha a buen ritmo, ya ahí lo que falta son unos planteamientos que se quedaron, que se van a incluir como parte de la solución de lo que es la carretera, y está un noventa y tanto por ciento. ¿Qué se está haciendo en Aeropuerto Viejo? A ver, en Aeropuerto Viejo se están colocando las tres redes, lo que es acueducto alcantarillado y drenaje pluvial. Actualmente se está trabajando en calle 9 y se está haciendo una calle que se está rehabilitando las tres redes a la misma vez. ¿Y qué se va a hacer en Rosa Lavaya Mesa? ¿El mismo trabajo que se está haciendo ahora en Ciro Redondo? En Ciro Redondo, la parte de acueducto específicamente. Bien, gracias Michael por toda esta explicación. Nos van quedando dos minutos que se los voy a ceder a Millán, director adjunto de la empresa de acueducto y alcantarillado en Granma. Bueno, ya Millán adelantaba por interno que tenían conocimiento del registro este que la tapa se había roto y que se le buscará solución en las próximas horas. Millán, consideraciones finales de la labor que va desempeñando a pesar de los pesares la empresa de acueducto y alcantarillado. A ver, decirle a toda la población que tenga confianza en nuestra entidad. Nosotros, a pesar de todas las limitaciones que tiene el país y que nuestra empresa no escapa de ello, estamos tratando de darle solución a todas las problemáticas que se nos presentan. De hecho, a nosotros no se nos está garantizando el combustible. Lo mismo a nivel nacional por la hoja de nosotros en el tema tarjeta y en físico en cada uno de los servicios de los municipios. Somos una de las entidades priorizadas por el servicio que prestamos. Asimismo, también la empresa eléctrica nos asegura también la energía eléctrica para todos los sistemas de bombeo. O sea, que por ese sentido nosotros hemos estado, como podemos decir, protegidos. Y le daremos solución a estas quejas que nosotros tenemos poco a poco y según nosotros podamos con todo el equipamiento que nosotros tenemos. Seguir trabajando sobre la marcha. Positivo. Gracias, Millán. Acabo de recibir un mensaje de nuestra compañera de la radio, y Dania Guerra Millán está invitando al propio Millán. Caramba, comparten el mismo apellido. No sé si serán familia. Está invitando a Norberto Millán, a Joel Ramírez y a Michael Salcedo para este sábado 10 de la mañana en la radio para que intervengan en el programa Dígalo Aquí, espacio de opinión de una elevada audiencia en nuestra provincia de Granma. Gracias a Norberto Millán, director adjunto de la empresa Acueducto y Alcantarillado. Gracias también a Joel Ramírez, director comercial, y a Michael Salcedo, inversionista de recursos hidráulicos, por haber estado con nosotros acompañándonos este mediodía a través de nuestro panel informativo. Hoy, el aplauso de la patria agradecida, vamos a dedicarlo en esta jornada, sin duda alguna, a quienes garantizan a través de acueducto y alcantarillado, burlar el bloqueo, porque el bloqueo está ahí, es real. Hay carencias de recursos importantes con los que hoy Granma tuviera una mejor panorámica desde el servicio que ofrece esta entidad si no existiera el bloqueo. Y vamos a dedicarlo a quienes cuidan por esos pozos, por esas turbinas, a quienes se encargan de buscar alternativas para que esos camiones sigan andando, para que esos equipos sigan brindando servicio, como dije ahorita, a pesar de los pesares. A esos que se enganchan el overall 4 y 5 de la madrugada y a veces a las 9 o las 10 de la noche todavía no han llegado a la casa. Pero cuando lo hacen, traen la satisfacción de que cumplieron con el deber del día. A ustedes vamos a dedicar el aplauso de la patria agradecida. Volveremos mañana a las 12 del mediodía.